Ya, vamos a ver unos videos, ¿qué les parece? ¡Chitrulo! ¿Cómo andan? Bienvenidos. Separé, como les decía el otro día, hoy vamos a reaccionar a videos de peligros sin codificar, o mejor dicho, a videos de sin codificar, ¿sí? Porque mucha gente que me pedía videos de la época de América. La verdad que hay mucho archivo, pero generalmente los algoritmos de YouTube muestran los resultados de peligros sin codificar, que fueron los últimos años. Recordemos que sin codificar en América estuvo desde el 2008, donde hay muy poquito registro del programa. Recién en 2009, 2010 empieza a aparecer alguna que otra cosa. En 2011 ya hay más material y 2012 es el último año en América. Y después vinieron todas las 6 años en Telefe, o sea, hubieron más años en Telefe que en América. Entonces, no hay tanto material, pero he encontrado algunos canales, más allá del oficial de peligro y de algunos fans de aquella época, algunos canales que tienen muy bien guardados algunos segmentos y que vamos a estar disfrutando con ustedes. Tres o cuatro cositas que a mí me gustaron mucho. El sketch de Axel Koshun Choulos, una especie de Axel Kuchewaski que hacía Yayo. ¿Arrancamos? ¿Lo tengo todo listo? Creo que sí. Volumen... Darth Vader. ¡Vamos! ¡La guerra de Axel! Darth Vader, ¿qué hacía? Darth Vader. ¡Esto es a vos cuando don K! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás nata cuando tose? Hace dos años que viene haciendo lo mismo. ¡Ladro! No, no, ¿estás bien o no? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Muy bien, muy bien, muy bien. A la gente le está gustando, hombre FX. Lo están disfrutando. Impresionante la respiración de Darth Vader. Uno de mis clásicos es cuando hice la puerta en la habitación del pánico. A ver. La voy a hacer en inglés y en español. Muy bien. ¿En inglés es? Y en español. Impresionante. ¡No, no! Pero mirá como... ¡Lo aplauden! Mirá como lo aplauden los chicos, muy bien. Muy bien. Lo de la puerta le gustó, lo convenció con lo de la puerta. Muy bien, a ver. Y ahora que está por venir Roger Waters, yo fui el que grabó la voz del helicóptero de P. Floyd. ¿Qué decía? Ha empezado la música. Impresionante. ¡No viene Water por su culpa, ladrón! Bueno, y ahora para culminar... Sí, está culminando. Voy a hacer una... Generalmente siempre ahora hago cuando es el allanamiento de un banco, cuando están los malhechores, a punto de... El allanamiento del operativo para agarrar a los ladrones. Claro. Perdón, ¿de qué película era esa? ¿Qué película lo hizo? Esta ahora es un fragmento de... ¡Estudiate el guión! ¡Ladrón! ¡Estención! ¡Estención! ¡Punto límite! ¡Punto límite puede ser! ¡Punto límite! ¡Punto límite me parece! ¡Punto límite! En un momento está punto límite están los malhechores y yo grito ¡Alto! ¡Quietos ahí! ¡Las manos en alto! ¡No! ¡Cualquier cosa que pueda decir se la declara! ¡Viste pedo! ¡Hoy vino en pedo! ¡Hoy vino en pedo! ¡Alcoolemia para FX! ¡Poné a cucharita a cucharón hacer esto! ¡Esto es Argentina! ¡Cualquier cosa que diga para ser declarado de su cosa! ¡Puede! ¡Buscarse un abogado! ¡Amigos de la lepra! ¡Que déjole paz! ¡Amigos de la lepra! ¡No sea canalla! ¡No me grites! ¡No, no, 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 no! ¡Tención! ¡No era violencia! ¡Yo así no puedo trabajar más! ¡El hombre FX estuvo aquí! ¡Me devuelvo esto! ¡Muy bien el hombre FX! ¡Ay, se escuchó un chocle! ¡La verdad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Talento argentino que triunfa a nivel internacional lo que ha pasado por aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ídolo! Bueno, me siento para acompañarnos un ratito más porque me gusta lo que estamos viendo aquí con Axel Cushun Choglu. Y, por supuesto, teníamos que anticiparnos también, ¿no? Que esa es otra de las características que nos caracteriza. Y teníamos que hablar de un grupo francés que llega al argentino. Un grupo alternativo francés que ha triunfado en los circuitos Ander de Birmingham, llega aquí al Luna Park, pero hay un pequeño problema porque ya fue anunciado y tuvieron que empezar a sacar funciones a raíz del escaso interés del público están restando funciones en vez de agregar a ver, eso tenía varias fechas tenían varias fechas en el Luna Park y las tuvieron que empezar a levantar porque le dijeron la última vez, creo, mirá loco hay ocho vendidas yo creo que no me cogaría a venir lo que pasa, les voy a explicar, es un grupo de vanguardia, el problema está en que el argentino es muy estúpido el público argentino es tremendamente estúpido, se prefiere gastar su plata en cosas populares como Roger Water o porquerías de ese tipo en vez de invertirlas en este grupo de vanguardia que viene directamente de Francia y fue educado en Inglaterra que son los Lafinur Brothers creo que queda una sola función la está por levantar en cualquier momento así que aquí tenemos el avance para aquellos que todavía pueden mantener vivo la única función que quieran es el debut, no habían aparecido nunca ellos son los Lafinur Brothers están saludando fecha suspendida por falta de venta de tickets nueva fecha con Pinmar fecha suspendida a no pedido del público y la chuta americana los Lafinur Brothers mamá sensualidad impresionante cuando vienen los Lafinur Brothers aquí al programa a confirmar porque hasta ahora le han dicho no salgan de allá porque como viene la mano va para atrás son la primer víctima que se cobra la estupidez del público argentino que no ha sabido apoyar este grupo de vanguardia que va a dar a que hablar la década que viene y nosotros no lo sabemos aprovechar muy bien acá está Axel Cuyunchoglu con nosotros entonces así pasaba Axel Cuyunchoglu con el hombre FX que después estuvo muchísimos años más y este dúo que de alguna manera se los estaba presentando todavía no habían aparecido en Cinco de Ficar que eran los Lafinur Brothers decían que venían de Francia después a lo largo de los años decían que eran de Yugoslavia Los Lafinur Brothers eran mi sketch preferido de Peligro 5 de Ficar este bueno en realidad tenía muchos preferidos pero ese me gustaba porque como no se hacía tan seguido cada vez que aparecía la rompían tanto este Yayo como Walterio que hacían de los Lafinurs y después se empezaron a unir cada vez más miembros a tal punto de hacer casi todo el staff de humoristas partes de Lafinur Brothers tiras un matafuego y no llega el piso bueno vamos a descubrir otro video también de la época de América el que tenemos ahora es un festejo de goles que la rompe la rompe totalmente también de la época de esos primeros años está entre en el sketch está mi hermano está Miguel Granados está bueno Pachu Pichu y Walterio y lo hacía en un club de barrio muy cerquita de la productora donde se armaba el programa he estado en alguna en alguna edición actuando también se divertía mucho y había mucha pero mucha mucha sangre en todos los festejos de goles así que no paramos más tiempo vamos a ver festejos de goles de la mano de la Afoa ¿Qué tal amigos de América Latina? Amigos de 5 de Ficar buen domingo para todos les habla Jon Jairo Pérez de la cadena gana gol 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 saca los sueros para el gol por eso veamos esta semana los mejores festejos de la Afoa la venganza del tintorero chino atención viene la jugada y está y gol tardaron pero entró ahí viene si venía a buscar una prenda que mandé a planchar muy bien gracias hasta luego ahí está el tintorero ¿qué tal? tengo este numerito sí esto es suyo muy bien no pero pero esto me los se cogió no bueno pero fue la plancha a veces pasa no pero me los cogiste me los achicaste vos toma 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 no no cuidado con el cristal amigo no no atención viene el tiro libre oh mirá el palo que se dieron gol y trajo a todos de adentro cuidado me rompiste el vidrio pero ¿qué haces? toma toma no lo cortó todo desagró mira la sangre estira la patita el cumpleañero que se pasó de copa atención viene el tiro libre nuevamente jugada preparada se persigna viene el tiro libre ahí está mira con la larga vista mirá mirá que bueno mirá ahí está oh qué buena táctica esta para vos salen los tragos muchachos muy bien cumple de pancha tragos para todos a festejar sale la birra tirada otra más qué bueno qué lindo ché bueno tranquilo muy bueno se escabió de más ese pedo se agarró un pedo medio violento pará loco calmate hermano quiero tomar quiero tomar pero pará loco pará pará no me pegué eh loco quiero más no me pegué no 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 tomá querés tomar ahí está la venganza de la mafia italiana atención viene la jugada no deja el piso pasa otro genio genio se la sacan ahí está gol ahí está comiendo pasta rico no lo liquidaron la venganza terrible increíble increíble le dieron para que tenga para el ponte tomá 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 ahí está bueno basta no es muy bueno tremendo impresionante entonces la la rutina de festejo de goles a mí me gustaba mucho cuando terminaban con cuchillo matando gente impresionante fuerte el aplauso entonces para el afoafo a la asociación de festejo de goles de la república argentina todo el cono sur y el que viene ahora es muy bueno que es por primera vez vamos a ver la peña la peña de agosto del 2011 esta es la primera parte que dura bastante así que nos vamos a reír con de todo vamos la peña de 5 de feca argentina argentina aquí está ricardo ardile villa bienvenidos a este crisol de razas y naciones la patria sobre este suelo bendito que nos cobija todo y que no le dice que no a nadie señor eso muy bien me encanta porque si hay un pecho abierto para recibir al extranjero ese somos nosotros el pueblo argentino tírate un paso tírate un qué tírate un paso tírate un qué tírate un paso tírate un qué tírate un qué tírate un qué tírate un paso Señores, y ya ha comenzado la peña, porque no tiene alguna dueñidad, sino que es independiente. Y ahora le vamos a hincar el diente a la picada hermosa, como quien dice la cosa, acá con mis compañeros, seremos patriotas, señores. Pero también tenemos corazón y sentido común. ¡Argentina! 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 Nos templa la cuerda de la sensibilidad máxima a Eugenio Rimasalva. Bueno, lo veo como siempre al pibe Sabina, lo vemos aquí tranquilo. Perdón, ¿todo bien, pibe? Bueno, lo veo bien, veo a mí por ahí. Lo veo al gaucho alemán. Al gringo Schoensteiger. ¡El gringo! Presto a cualquier momento a contarnos sus maravillosas anécdotas. Perdón, ¿y el señor? El señor, el gaucho testicista, Sandro Dillon, que vamos a ver. Otra demostración de cómo mantenernos joviales en el paso inminente de ese cruel enemigo que es el tiempo. ¡Qué lindo, qué lindo! Sandro Dillon, nos trajo el lema de la juventud eterna. Háganos a nosotros las piernas y rejuvenezcan un poco. Por eso, sin irme de foco, veo que trajo unas cremitas, algunas todas o solitas. Las pondrán sobre su cara, qué lindo está el compañero así. Que cuiden la estética y la alegría. Bueno, yo le puedo pedir a Sandro Dillon que nos meta en el mundo de la estética y los cuidados. Y la belleza, porque el gaucho también tiene que cuidarse. Es una pavada que uno odia, los del campo no se cuidan. No, 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 no. El primer y principal traje un producto que cualquiera puede conseguir, que es témpera. Sí. La témpera está hecha a base de qué? De barro. Y el barro que es bueno para el cuti, señor. ¿Me entiendes? Y para llegar temprano. Ya empieza, y se lo va esparciendo por la cara. Sí. Y ya toma como un tostado natural. Absorbe. Para arriba del tractor y usted va tomando esto y es fantástico. Ah, eso para ir al tractor. Para ir al tractor y arriba es fantástico. Mire qué lindo, mire qué lindo. Le das un poco más y que quedas con Manelo. Ahí está, ahí está. El Ascension. Sí, muy bien, muy bien. En cambio, si usted le quiere dar más realce a sus labios, el famoso pomelo. Eso. Ah, claro. El producto argentino. ¿Me encaja acá? No. Pomelo, bien, muy bien. Eso es argentino, muy bien. Está quedando bien. Lo tiene ahí, ¿entiendes? Y me da cocinando el labio. Parece Samuel Eto'o. Sí. Lo entiendo. Sí. Y una cosa más. ¿Qué? Lo voy a decir así. Ahora está de moda ser pelado. Sí. No va mal pelolar. ¿Entonces? Y tengo un nuevo tratamiento que es a base de jugo de pomelo. Yo me echo jugo de pomelo acá en la cabeza. Cuento uno, dos, tres y soy pelado. Uno, dos, tres. ¡Soy pelado! ¡Estoy bueno! ¡Estoy bueno! ¡Estoy bueno! Pomelo, qué tira. ¡Viva la patria! ¡Pomelo, pomelo! ¡No se te cayó una planta de pomelo! Careras conmiso cantar. La verdad, me encanta. Yo quiero saber si tiene alguna anécdota, pero antes quiero hacerle una pregunta al pibe Sabina. ¡Hay alguna anécdota que cuente! Ah, está bien. Sigan, sigan, sigan. ¿Conoces Estados Unidos el pibe Sabina? Yo nunca fui a New York. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite el lugar de... ¡Oye! ¡Qué dice Sabina! ¡Sabina! ¡Vive Sabina! Se las arma ahí sobre el pucho, ¿eh? ¡Eh! Como que Dios descolorado. ¡Dipito! ¡Eso es de Charlie García! ¡Amigo Sabina! ¡Está robando por la banquina! ¡Diga un beso suyo! Por eso no quiero hacer ese anuncio, ni quemarle esos versos. Y aunque parezca... ¡Eso es un beso! 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 ¡Tirad un paso! ¡Tirad un paso! ¡Tirad un paso! Me gustaría preguntarle, Ricardo, si nos podemos meter en el mundo de las anécdotas del gaucho alemán, de Helmut. Hermano alemán, que le abrimos la puerta de esta tierra también, como a cualquier otro que venga de cualquier punto de nuestro cariño globo terráqueo. ¡Gracias, Argentino! Eso te ocurre en Düsseldorf. Düsseldorf. En los bosques. En los bosques de Düsseldorf. ¿Entienden? Y los campeoncitos rojos. A los chicos que les gustan los campeoncitos rojos. Con sus ganas, venían por el bosque. ¡Ya están! ¡Ya están! Venían contentos porque venían a depositar en la cuenta de San Lorenzo. De Düsseldorf. Entonces venían los campeoncitos y de repente, detrás de unos arbustos había un lobo feroz. ¡Ya! ¡Ya! Estaba el lobo feroz con los ojos afuera. Y el campeoncitos dicen ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! ¡Ya te vi que estás ahí! ¡Soy campeoncitos rojen! ¡Y no te tengo miedo! ¡Así que vete! ¡Vete! Entonces, campeoncitos así, con sus ganas, por el bosque. Así. Caminiten. Así. Más adelante, lo veo al lobo feroz. ¡Sí! Nuevamente, detrás de unas rocken. ¿Nas rocken? No, unas rocken. Unas pierras que arbusen. ¡Mira yo! Estaba ahí lobo feroz con los ojos afuera. Así. ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! ¡Soy campeoncitos rojos! ¡Ya te vi! ¡No te tengo miedo! ¡Así que vete! ¡Lobo feroz! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Vete! ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz se va! ¡Lobo feroz se va! Por el bosque, por el caminete de Dusseloff. Por el bosque de Dusseloff. Así, así. Y detrás de unos cardos. Unes carden. ¡Lobo feroz! 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 ¡Ya te vi! ¡Estás ahí! ¡Soy campeoncitos rojos! ¡No te tengo miedo! Y el lobo feroz le dice... ¡Ah, bueno! ¡Al final en este cuenten! ¡No se puede garcar en todo el cielo! ¡Es muy guapo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! La particular tradición de nuestro hermano alemán... La cerveza. ...de servirse esta especie de chop. ¡Lobo feroz! Y de celebrar después de tan jugosa anécdota... Bueno... Fíjense cómo le entra de una a la una... Bueno, 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 bueno... ...esa garganta privilegiada que tienen nuestros amigos teutones, que vemos que no le afloja y le sigue dando... Y hasta el fondo blanco me parece que no va a... ¡Fondo blanco! 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 se ha entusiasmado con este trago tan típico de su zona lo que pasa que debe extrañar nuestro mientras calienta la garganta el gringo no podía faltar alguien que ha sido primera guitarra de tony bennett alguna vez se emocionó actualmente radicado en miami vino exclusivamente para estar en esta mesa el gaucho kenny roger welcome to my patria kenny roger darling my heart is yours and you 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 is very very amiable in interpreting another song our song folclore our folclore one beer Dice que si le puede comer un traguito de lo que tiene en la mano A ver qué va a cantar Prefiere cantar primero o lubricarse la garganta Ah, eso lo entendés Ahí andes tan Qué trago de casi 200 centímetros Cúbicos le metí Aquí está Ahí va Tocando el car carnaval Quebradeño micholita Tocando el car carnaval Quebradeño micholita Fiesta de la quebrada Un mahuaqueña para cantar Me cantarán muy bombo carnavalito para bailar Quebradeño Un mahuaqueñita Quebradeño Un mahuaqueñita Me cantarán muy bombo carnavalito para bailar Me cantarán muy bombo carnavalito para bailar ¡Bravo! Impresionante Bueno, a mí me gustaría Juan Bir Juan Bir Que la fuera Sabina No me gusta Please Un mahuaqueñita para bailar ¿Tú estás en condición de interpretar una canción por más feliz del festival? En esta mesa, en esta mesa, en esta mesa Sí 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 another one another one de mal modo la criptonita de súper muy bien un sorbito y arrancar un sorbón bueno bueno y ahora vamos a seguir con la última parte no quiero perder pisada la segunda parte de la peña de peligro sin codificar a levamos mañana campes es vivo perfumadas de azar un gorrión se escapa de tu voz en el río la cara de los dos y el viento no cuenta la historia de un lugar jenny roger de 8 de miami jenny roger nos bailó y ahora estaba cantando y a poco se iba empedando con la vida de schwarzer jenny roger por eso como dijo en alemania occidental y siguen chupando hasta las 4 jenny roger de 8 va a contar el cuento y la anécdota pero primero si quiere reventar la jenny roger de la cara a ver a ver a tomar cerveza a la cinta continuamos con caperositas ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Claro que sí! Resulta que iba que Perusiten a visitar a su abuelita. Esto se ocurre en Múnich. ¡Múnich! ¡Múnich! Y era que Perusiten, portero eléctrico, pero la abuelita ya vivía en un departamento. ¡Múnich! ¡Déjame un poco! Entonces, porque el portero, abuelita, dice yo, subí, dice la abuelita, subí. Entonces, Perusiten, al cuarto de la abuelita, y la ve a la abuelita en la cama, que estaba viendo fútbol para todos. Estaba viendo un buen barrio. Y estaba viendo ahí la abuelita, dice, abuelita, abuelita, qué ojos tan grandes tienen. Y la abuelita dice, ay, Perusiten, es para verte mejor. ¡Claro! Y la mira, la mira, así, dice, Perusiten, abuelita, abuelita, qué orejas tan grandes tienen. Y la abuela dice, ay, Perusiten, es para oírte mejor. ¡Claro! Perusiten, la mira a la abuelita, le dice, abuelita, abuelita, qué bocas tan grandes tienen. Y la abuelita le dice, ¿vos por qué no viste la porón? De tu abuelita. ¡Qué linda estaba la birra, el amigo alemán! La tomé como un carcamán, que está en el sol con sus parientes. Y ahora, lo digo prudente, alemán querido, como alguna vez flechocupida, cuando en su tierra natal, gracias por este momento, señores, es hora de dar un final a la fe. ¡Tírate un qué, tírate un paso! ¡Tírate un qué, tírate un paso! ¡Tírate un qué, tírate un paso! Kenny Rocher ha pasado, Sandro Dillon, el alemán también, a Kermut, ha pasado el pie de Sabina, Ricardo Ardiles Villa, y el señor de las rimas, Eugenio Rivas Álvarez. La verdad, Ricardo, muchísimas gracias una vez más. Un lujo para nosotros estar acá, en esta verdadera malgana, de color, de coraje, de cariño y del pecho abierto, para recibir a nuestro hermano, venga de cualquier parte que venga. Peña de Cinco de Ficar, el aplauso para los gauchos de Cinco de Ficar. Peña de Cinco de Ficar, año 2011, qué épocas, qué lindas épocas en América. Siempre un lindo recuerdo con la gente del canal, porque bueno, se fue formando ahí el programa. 2011 ya estábamos en la cuarta temporada. Yo recuerdo que las primeras temporadas eran nada que ver, era todo relacionado con fútbol. A mí me habían preguntado si sabía relatar, porque en algún momento por ahí iban a pasar algún gol y demás. Estaba Totti Pazman. Bueno, había más cobertura de deportes. Y en 2009 ya empezaron por ahí algunas cosas más de humor. Lo que es sketch. Ya yo siempre estuve, pero más de sketch. Y bueno, después ya en 2010, 2011 ya se convirtió claramente en otra cosa. Pero ya estaba ahí, a buena temperatura el programa, porque tenía segmentos de 15, 16 minutos, que no paraban. Y la gente se cagaba de risa y le gustaba mucho. Y ya tenían continuidad de sus sketch, así que estaba genial. Los que quieran ganar la remera, los que quieran ganar la remera de Chitrulo, que no la tengo a mano, se suman a Discord. Y se suman a Twitch, obviamente. Pero a Discord, que estamos haciendo ahí un montón de amigos. Y bueno, el que quiera, el que se copa, el que le gusta el contenido que estamos haciendo, se dona un cafecito que nunca viene mal. Cuídense, nos seguimos en Discord, vamos a seguir hablando ahí. Chau, abrazo grande para todos. Chau, chau. 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 Chau.